hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo pago en click sense en esta ocasión el pago ha sido 247 dólares que he recibido a través de tango card en una tarjeta visa virtual la plataforma tango card aparte de pizza y mastercard tenemos tarjetas regalos como puede ser de amazon el corte inglés starbucks etcétera click sense para mí es la página que mejor funciona con las encuestas tenemos diferentes enrotadores tenemos siempre y casi siempre casi todos los días tenemos encuestas disponibles las pueden pagar desde 10 15 20 25 céntimos hasta de 5 dólares por encuesta el truco o la estrategia que siempre os digo es tener un buen perfil a coger una base del perfil que yo os dejo por aquí un artículo llamado recibir más encuestas donde digo qué tipo de perfil o qué cosas tipo de cosas suelen buscar las empresas o productos que están promocionando o que quieren sacar al mercado en esas encuestas y a partir de ahí mi consejo y lo que me está funcionando a mí es cogerlo como base y ir modificando según vayáis haciendo más encuestas es hacer encuestas siempre que tengas la posibilidad y el tiempo de hacerlas que falla y muchas os quedáis con lo que habéis fallado lo vais modificando lo vais adaptando a lo que más funciona hay encuestas que son que a lo largo del tiempo para ser las mismas el mismo tipo de encuesta y vais a saber más o menos que responder y algunas que van a ser exactamente las mismas y vais a saber cómo hacerlas de principio a fin y que nunca os rindáis que por mucho que un día a lo mejor hagáis seis encuestas siete y todas las falláis y no es que las falláis puede que hay cometido algún error en alguna pregunta estratégica pero puede ser que esa encuesta esté llena de ya no necesiten más personas o que el cupo ya esté lleno y ya no podemos acceder a ella hay que siempre siempre saber diferenciar porque nos han expulsado porque o bien la encuesta está llena porque no hemos dado el perfil porque hemos contestado mal por alguna pregunta trampa y básicamente puede ser por esos motivos así que yo os recomiendo os recomiendo paciencia trabajo y si sois personas de un país en el cual no tenéis encuestas o no tenéis encuestas como puede ser venezuela que se te da la posibilidad de conseguir referidos conseguir referidos de españa de eeuu de francia de cualquier país que si reciban encuestas vosotros lo promocionáis y ganáis comisiones el 20 creo que es el 20 por ciento por cada 70 por ciento de cada encuesta que haga vuestros referidos así que es una buena opción de ganar dinero con una página de encuestas sin hacer encuestas esa es otra opción que podéis hacer las personas que no tenéis la posibilidad después me enrolla un poquito aquí aquí os enseño el comprobante de pago 247 dólares con 11 tarjeta visa desde aquí nos vamos a ir a clicsense pero aparte tenemos pioneer skrill como plataformas de cobro en clicsense tenemos aquí la plataforma tenemos la sección de surveys ofertas tareas afiliados juegos el foro y más como veis tenemos el apartado de surveys yo ahora mismo no tengo ninguna disponibles los el día de hoy es fin de semana así que no hay encuestas suele haber ocasionales o no suele haber los sábados y los domingos no suele haber encuestas pero tenemos la posibilidad de que aquí en este entre daily surveys home y daily surveys aquí aparecen las encuestas disponibles nos aparece la duración y nos aparece la cantidad o tenemos aquí los enrutadores que pueden ser los speak up tenemos top research global test market opening surveys y guide of your two cents aquí podemos probar si no tenemos encuestas aquí las hacemos aquí ya que nos dice lo que van a pagarnos 1 33 1 0 75 0 63 tenemos aquí los enrutadores los podemos entraríamos a él hay encuestas disponibles y vamos el perfil la completamos y nos pagarían igual importante el perfil como os he explicado se completa aquí en server profile y deciros que cada seis meses podemos editarlo pero hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con no editar las opciones principales como puede ser la edad fecha de nacimiento cosas así o cambiar la edad a nuestros hijos y hay que ser un poco pícaro en este caso para poder hacer adaptar el perfil hay que hay veces que si te dice que si utilizas gafas o fumas y tú no haces o no fumas o no tienes gafas pues tú dices que sí porque en una encuesta con una completa decisión por ejemplo que tú fumas mucho y no lo haces no va a venir nadie a tu casa a preguntarte oye dónde están los paquetes de cigarro no funciona así es decir nosotros hacemos las encuestas y hay que saber entender qué qué preguntan o qué están buscando en esa encuesta como he dicho tenemos los surveys tenemos los enrutadores aquí tenemos la sección del perfil una vez que la completemos como os he dicho tenemos seis meses para volver a editarla así que tener mucho cuidado leer la sección como os he explicado aquí de ayuda de decir más encuestas luego tengo otro artículo que es 11 trucos y recomendaciones con encuestas que también os recomiendo que los hechos un vistazo ya sabéis que podéis entrar y dejar un comentario cualquier duda que tengáis en cualquiera de estos artículos y bueno tenemos la tarea de ofertas que la sección de ofertas que también hay que encuestas y ver anuncios tareas con figure 8 controláis las mini trabajos esta es otra opción de ganar dinero y afiliados y aquí os lo digo la gente que no tenga opción de hacer encuestas tenemos la opción de hacer referidos y que hagas encuestas también esto va también para que los que puedan hacer encuestas ya que podemos ir quitando la carga de trabajo de hacer encuestas y ganar comisiones por nuestros referidos y como os he dicho el 20 por ciento de encuestas ofertas y tareas así que bueno aquí tenemos un nuevo pago de kixense espero que todos estos consejos que os he dado os puedan ayudar podéis sugerirme cualquier cosa preguntarme lo que necesitéis saber y desde aquí en llena tus bolsillos puntocom nos recomiendo que los pases os suscribáis para estar atentos a todo lo que voy anunciando todo lo que voy publicando sigue la notificación y podéis verlo y siempre digo que nunca dejar de rendiros ganar dinero con las encuestas y seguir intentándolas en mi consejo por mucho que falláis una encuesta que falláis o que os salga mal cometéis un error esa experiencia que ganáis y bueno ya desde aquí me despido el nuevo pago en kixense 247 dólares se puede hacer mucho dinero con esta página como estáis viendo así que nada nos vamos viendo en siguientes vídeos en llena tus bolsillos y un abrazo para todos adiós